Un aplauso para uno de los mejores actores de nuestro país, y el actor de momento, Alfonso Thor, que la está rompiendo toda. Y nunca le ha dicho, ¿qué actor? ¿Cuántas veces? Es un chiste recurrente. Y él se ríe. ¡Otra vez! Pero vos decías, uno de los grandes actores que tenemos acá, y en el momento no hay que hablar, pero que además tuviste el enorme mérito de sostener la carrera. Después de aquella explosión capaz de 25 watts, en donde la exposición fue más masiva, tuviste el mérito y el talento de sostenerla también, ¿no? La carrera. Sí, no sé si 25 watts fue... En esa época, el cine independiente y eso, era otra realidad que ahora. Ahí fue una... Es una película que por lo menos en mi generación recordamos todo. No, eso sí. Solo que capaz que lo que pasaba en ese entonces es que quizás una película iba a un festival y ganaba, y eso repercutía después al nivel de la prensa y eso. Entonces cuando se volvía, la gente iba a ver esas películas. Por eso también hubo cierto auge del cine uruguayo en esa época, ¿no? En la puta vida, 25 watts, ¿verdad? Después un poco con Whisky, ¿no? Bueno, Whisky también estuviste ahí. Sí, pero pasaba un poco eso. El baño del papa un poquito más para adelante, más para acá. Bueno, un poco más, pero también... Inclusive creo que ahí va. El pico fuerte fue con El baño del papa, ¿no? Ahí había como un resurgimiento del cine uruguayo reinteresante. Como que la gente iba al cine. Creo que todo eso hoy ha cambiado mucho, pero sí. Pero sí es verdad que 25 watts fue como la película que después de eso, digo, yo me empecé a profesionalizar como actor, eso sí. Y como actor de esa generación, ¿no? Donde vos te empezaste a profesionalizar, que decís que ahora ha cambiado mucho. ¿Cómo te llega a vos este cimbronazo de cambios? ¿Lo ves positivo? ¿Te afectó negativamente? ¿Te vas adaptando? ¿Cómo la llevas? No, me voy adaptando a la realidad como todos en nuestros trabajos que nos vamos amoldando la tele, ya no es la tele de antes. En fin, digo, uno se va adaptando a la realidad. Esta nueva realidad es distinta, donde hay... Yo que se empiezan a aparecer las plataformas que nunca habían estado, ¿no? Ha cambiado, en pocos años ha cambiado mucho los formatos, la forma de producir, la forma de hacer cine, la forma de hacer series. Uno como actor se va adaptando, además porque tenés que trabajar también. Bueno, pero mucha gente te está conociendo a través de las series. También. Bueno, yo estoy consumiendo a la mayoría de la que hiciste con Peretti, la del pastor, el candidato, el presidente fue tremendo, haciendo como el novio de la hija. Después, terapia alternativa, que justo uno de los temas que tocamos hoy al principio, estas nuevas relaciones de A3, que yo lo conocí a través de esta serie, haciendo un personaje recontraprotagonico divino. ¿Cómo te viene esa realidad? Porque realmente estás trabajando mucho y en cada cosa que veo en la plataforma está tu presencia. A ver, algunas cosas son coincidencias. Pone lo de terapia alternativa. La directora es Ana Katz, que es una gran directora argentina, que nos conocemos de chicos. ¿Ah, mirá? Nunca hemos trabajado juntos, pero hemos sido amigos y ahora dijo, bueno, me parece que este personaje es para Alfonso y reagradecido, porque también a veces en las negociaciones con las plataformas generalmente piden caras muy conocidas, ¿viste? Entonces fue como, me dijo, no, yo creo que este actor es el candidato, del indicado, y bueno, también desde la plataforma dijeron, bueno, si es tu actor, vamos, digo, y bien, y tremenda experiencia, y trabajar con Ana es como trabajar con una de las mejores directoras de la Argentina, o sea, no es menor, más allá de que sea mi amiga, pero es una directora muy, muy, muy interesante. Por eso, ¿no te gusta verte? Ah, poco, o después pasados los años. Claro, cuando pasa el proyecto, la película, la serie, pero mientras está ahora, ¿no te gusta verte? Sí, ¿cómo decirlo? Es como cuando cocinás algo y, viste, no te da ganas de... No te sientas a comer. Sí, que lo decís, bueno, que coman los demás, ¿viste? El asado, haces un asado y decís, bueno, que picoteás, pero, no sé, como una cosa media de dejar pasar un poco el tiempo y después poder volver a ser un poco más objetivo con lo que hiciste, porque al principio estás muy en contacto con lo que se hizo, con lo que se eligió, con... Todavía estás en una etapa de proceso, de creación, viste, como que... Totalmente. Después que pasan años, lo ves y decís, ah, mirá, está bueno lo que hicimos. Pero, por ejemplo, digo, a los estrenos de las películas vas. No, eso sí, sin duda. Pero, bueno, en el estreno estoy mirando la película y digo, ah, mirá, al final eligieron esta escena, ah, recortaron acá. Entonces, como que no tenés la objetividad de un público que va a ver algo por primera vez. Pero, más allá de ese análisis que hacés, casi que técnico, eligió esta escena, esto y lo otro, ¿te permitís emocionarte? Por ejemplo, cuando fuiste al estreno de la noche de 12 años. Ahí sí. ¿Te permitiste emocionarte? Sí, ahí sí, pero creo que ahí fue como una descarga de decir, wow, bueno, acá se cerró algo, un proceso largo, de meses de trabajo y de esfuerzo. Entonces, fue como una descarga emocional de decir, bueno, terminamos esto, hoy se estrenó acá, en una sala, no sé, con 600 personas mirando la película. Y era como, bueno, una descarga emocional. Más allá de que sí, de que quizás un poco mirando la película hubo algo de la emoción de una película que te hace llorar, porque, digo, no sé. La historia de tu país también, ¿no? Es parte de tu país. Es la historia de tu país, sí. O sea, es como, es una gran tragedia. El lado tuyo. Sí. El que vos interpretás. Cuidado, pero estaba ahí. Sí, 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 sí. Pero bueno, no hay como una idea. O sea, es difícil despegarse a veces también del personaje. Tiene que pasar años. O sea, Alfonso, ¿cómo hiciste para crear un personaje que ya existía? ¿Es distinto el laburo cuando encarás un personaje que van a ser un poco de vos también? Total. ¿A alguien que ya existe? Sí, sí, sí. Que todos conocemos. Sí, es distinto, sí. Sí, a nivel creativo, sí. Porque, bueno, en este caso era más difícil todavía, porque era alguien conocido, pero ya había fallecido. Claro. Entonces, de los tres era el único que no tuve contacto. Todo fue a través de familiares. Claro, por eso lo hablan con Rosencófus, con Mujica, hablaron. Sí, 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 mucho. Y con los dos, pero digo, claro, Huidobro no estaba y yo no tenía como su opinión sobre todo lo que sucedió. Entonces, lo que me quedó fue los familiares, que también era un punto de vista. Y después, Huidobro fue como, digamos, el literario del grupo. Entonces, hay mucha escritura de él. Está en las actas Tupamar. O sea, investigué un montón de... Inclusive hasta tenía ficciones escritas. Una novela de unos autos que se convertían en robots. Un adelantado de... Que eran Transformers. Unos Transformers. Era un intelectual de Transformers. Sí, 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 hay un libro, no me acuerdo el nombre, que está en las librerías. Y es un libro de ciencia ficción que escribió él. Y son autos que empiezan a atacar a los humanos. ¿Cuánto le dedicas a una investigación así de esas características para encarar a un personaje así en una película como lo fue? Bueno, esa fue larga porque también estaba todo el pedido de la dictadura. Entonces, era, bueno, contextualizar toda la película. Me llevó dos, tres meses de lectura sobre la dictadura para por lo menos tener un panorama de llegar a cuando ellos los agarran, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué pasó antes? Y me leí todo eso. Pero después fue un trabajo físico esa película, más que nada. Después fue... Y emocional también, ¿no? Creo que cuando se tocan diferentes historias y personajes hay una carga emocional. También, también. Y un pájaro azul, ¿cuánta carga tiene emocional? Un montón, un montón porque... Depende de la historia. Película que se estrenó ya aquí en nuestro país, el 4 de abril. Sí, el 4 de abril, exacto. Mucho, porque también, no sé, es como también son esas películas, así como hay personajes que son cercanos, en este caso creo que hay historias que son cercanas, ¿viste? Como que con 25 watts también pasaba, yo qué sé. Directamente le estaba hablando a gente de mi edad cuando la filmé. Bueno, un pájaro azul también, en ese sentido, es una historia de problemas y de cuestiones de gente de 30 y largo, 40, con problemas de tener hijos, con el vínculo con nuestros padres. Entonces, era una película que cuando me pasaron el guión dije, quiero hacer esta película ya porque me parece que está buenísimo los temas que toca. Me sentía muy atravesado. Incluso hay cuestiones que yo venía pensando a nivel vincular, amoroso, de los 40, de la estructura, de los problemas que veía alrededor de amigos que no podían tener hijos, que hacía años que están buscando. No vamos a espolear, ¿no? Pero también aparece el engaño nuevamente. No, no, es que sí, ni siquiera es espolear. La dos cosas últimas que te voy a contar vos, está el engaño. No, es que la historia es, o sea, sí, es una pareja que está buscando tener un hijo hace 6 años y en un momento el protagonista va a su trabajo, una compañía de trabajo le dice para hablar y le dice, mirá, estoy embarazada de vos. Y bueno, eso es una explosión en la pareja. Y después sí, lo cuento más. Claro, y ya, ay, qué emoción, mío. Después de todo, una reconstrucción y un paso hacia la madurez que hace este personaje para reconstruir la pareja y para él madurar, hacer como un trabajo... Reconstruirse también. Y sí. Vamos a seguir charlando con Alfonso, puede muchas cosas para saber de su carrera y por qué no también de los proyectos, ¿no? Totalmente. Es que estamos en la primera parte de la charla, Alfonso hiciste referencia a que a partir de 25 watts tomó un carácter más profesional tu carrera, ¿no? Y eso implicó también algunas decisiones que capaz que cuando eras un estudiante de esto, cuando profesionaste de esto, no habían pasado oportunamente. Como por ejemplo, tener a alguien que te represente, que negocie por vos, que te acerque, ¿no? Y eso también fue una decisión importante para tu presente. Sí, total. Después de 25 watts, me acuerdo que además fue muy enseguida que viajamos al Festival de Buenos Aires, al Bafisi, y ahí había una gran actriz uruguaya que estaba viviendo allá y me dijo, te quiero presentar a una representante con la que estoy trabajando, y bueno, empecé a trabajar con ella, y claro, ahí se me abre un poco otro mundo más de que esto no es solamente actuar, sino que también hay un montón de otros detalles que hay que dar en cuenta. Porque está aquello de que el Uruguay es chico, nos conocemos todos, entonces, sí, yo lo llamo, me arreglamos, y ven, vení, no, este, no. Si le decís que no, este es arandón, le damos todas esas cosas. Sí, a veces nos cuesta diferenciar eso, como que se me empieza a mezclar de, ah, no, si yo lo conozco, o sea, podés reconocernos y conocerte, pero después hay trabajo, entonces, no, y a veces también es difícil a los artistas, también, en este caso actores o actrices, estar negociando todo, ¿viste? El dinero con la gente, para después tenés que ir a trabajar, ¿no? Es como que, no sé por qué, es como que se empieza, se mezcla. Sí, negociar la parte artística, negociar la parte empresarial, comercial, negociar. Yo por eso no cobro que en este programa, porque me gusta, me pone muy nervioso estar pidiendo plata. O sea, vengo gratis, tranquilo. Sí, venís gratis, ya no te preocupes, claro. ¿Cómo? 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 No, te van de comer. No, me van de comer. Pagás para venir. Vamos con una pregunta trillada que a mí me gusta hacer, y sé que incomoda siempre a los multifacéticos, que dice, oh, otra, la misma pregunta. Pero bueno, no somos nada originales acá. ¿El teatro o el cine? Hace pila no estás haciendo teatro, ¿no? Con el tema... Ahora es un año y medio que... Un año y medio. Bueno, no sé, ambas. Ambas. Ahora, no sé, este año voy a hacer más teatro, quizás. Y estoy re contento. ¿Acá o allá? Acá. Acá. Acá y allá. Bien. Cruzando el charco en Buenos Aires y acá. Pero, no sé, ambas. Son como dos lenguajes distintos. Es cierto que a veces te empiezan a encasillar y, bueno, es actor de cine y... Pero no, no. La verdad que en ambas cosas me encantan. Son procesos distintos. Y dedicación distinta. Otro tipo de química también, ¿no? A la hora de llegar al público. Sí, también. Una cosa en vivo, otra cosa... O una cosa en vivo, exacto. Claro. Y lo vivo es... Es único. Es único. Para el espectador y para el artista. Claro. Pasamos la carrera de Fonson. Muchas cosas se hizo acá en este canal. Cuando se hacían las producciones nacionales y las series. Audiovisuales. El juego de la cédula. El chavo en el aire, ¿no? El juego de la cédula. El telenoche. Yo me acuerdo que estaba al lado. Claro. Pero muchas cosas. Hay cosas que además marcaron una época también de la televisión uruguaya. Con singular éxito también. Sí, Uruguayos Campeones. Claro. Se filmó a veces acá en los estudios. Bueno, Charly en el aire. Charly en el aire. Es toda filmada acá. Sí, se filmaba en la administración, acá abajo. Que fue el canal que apostó más en las... De verdad, estoy hablando de las tenelovelas en ese momento de auge que venía toda Argentina. Creo que Canal 4... Canal 4 era el único que producía ficción. El año del dragón, bueno, constructores, acá la cruz, acá la cruz. Alfonso, ¿toda la vida te imaginaste convirtiéndote en actor profesional y viviendo de esto desde tu infancia? ¿Cómo nace? Ah, no, nace casi de casualidad. Lo he contado algunas veces. Fue mi madre que me dijo, en realidad yo iba a ser psicomotricista. Y previo a ser psicomotricista, fui a jugar al fútbol hasta los 18 años. ¿Dónde jugaste? Y terminé en Huracán Museo. Huracán Museo. La cantera de los precios. Fue en Progreso, que creo que hoy día soy más hincha de Progreso. Es porque le va bien ahora, sos exitista. Tuviste representante de... No, no, no. No tuve en el fútbol. No, no tuve en el fútbol. Me empezó a ir bien y el presidente era Tijas. Claro. Y yo le había metido dos goles a Nacional y después metí como dos goles más y como me venía creciendo. Entonces dijeron, ah, ¿y este pibe? Y me fueron a ver, me fue a ver a Tijas con un representante y jugué muy mal ese día. Pero ese día empecé a darme cuenta de lo que era el fútbol. Ahí tomé conciencia del fútbol, viste, de que el fútbol no era solamente... Jugar. Jugar, y que yo siempre fui clase media y para mí era como ir al club. En cambio, mis compañeros eran la mayoría... Es el bataje era. Sí, así es todo el fútbol. No sé cómo será ahora, debe ser igual. Y eso no me empezó a gustar. Cuando me empecé a dar cuenta de que... Y ahí empecé a alejarme y cuando estaba firmando el contrato para jugar en tercera, era el único que también iba a entrar a la facultad. Y ahí tomé la decisión de dejar el fútbol. Pero te veían como un bicho raro. Joder, te estudias. No, 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 no. No, no, pero está. Se dio, yo qué sé, fui pasando el año y otros ya estaban más metidos en el fútbol. Ahora, qué visionaria tu mamá, ¿no? Sí, sí. En general, eso se da al revés. Total. A los padres de artistas, de actores, sobre todo en Uruguay, como que les cuesta un poco, les da un poco de miedo el futuro. Sí, ¿de qué vas a laburar? No, ¿verdad? No, igual mi madre, me acuerdo bien. O sea, mi madre me lo dijo porque, claro, yo en el fútbol, en Huracán tenía como un sueldito mínimo, pero eran mis gastos. Entonces lo dejé de tener. Ellos en ese momento, a su vez de sus trabajos, hacían juguetes de madera. Eran artesanos. Eran artesanos. Se hacían una relación con el arte. Y yo estaba ahí trabajando con mi madre para tener un sueldo. Y ahí me dice ella, ¿por qué no haces otra actividad más para no estar tan... Nada, no sé. Se ve que me vio un poco deprimido, no sé. Y a mí me despertó algo y me presenté a la EMAD porque ella escuchó en la radio y ahí entré. No sé por qué entré tampoco. Pero había algún antecedente de alguien. No, nada. No, no, inclusive un docente dijo, cuando pasé una prueba, dijo, tu monólogo creo que hace 30 años que estoy acá, creo que fue el peor que vi. ¿En serio? Sí, sí. Yo me reí porque digo, tenés razón, seguramente, porque yo hace un año estaba jugando al fútbol y ahora estoy acá adentro. Era como... ¿En la prueba haces un monólogo dramático y uno cómico? Sí. Ambos creo que estaban... No sé. A él le pareció eso y yo tenía razón. Seguramente, no me acuerdo ni qué hice. ¿Y entraste igual? Y entré igual, por eso. Hice toda la carrera y cuando estaba en segundo firmé 25 watts. Entonces, claro, todo fue como muy rápido también. Fue rápido. Tiene puntos en común igual la carrera del futbolista, capaz con la carrera del actor, que tiene que ver con lidiar con el éxito y la frustración. La droga, la joda, la droga, todas esas cosas. Lidiar con momentos que te va muy bien y otros que no tan bien, ¿no? Total, total. ¿Y vos eso cómo gestionás personalmente los momentos de éxito, de frustración? Bueno. Porque acá repasamos un montón de golazos de tu carrera. Sí, no, no, obvio. Un poco, no sé. Creo que una vez que cuando decidí que quería ser actor, que mi madre me dijo, y mis padres me dijeron, solo actor. Y yo dije, sí, solo actor. Bueno, he tenido de todo. Pero también, a veces son temas personales, ¿viste? No estás bien vos también. Entonces también lo transportás a lo laboral, a lo familiar. Como que hubo momentos en mis 20, sobre todo en los 20, que no me hallaba. Hay un tema de madurez. Yo creo que a los 30... Es una edad que se da un poco eso, ¿no? Sí, los 20 son como una edad, por lo menos a mí me pasó, que fue como más de entender lo que iba a ser la adultez. Claro, claro. Como que venía de una cosa de vivir con mis padres. Después me fui de la casa de mis padres. Entonces empecé como a independizarme, pero también estaba un poco perdido en qué era esto de la adultez, de ser adulto, de qué, para dónde iba a ir. Si realmente quería ser actor otra vez, ¿viste? Entonces estaba ahí, empezás a menguar y no la tenés tan clara. Después yo creo que fui madurando de a poco. Y claro, cuando te reafirmás, más también las cosas vienen. Vienen, es verdad. Pero también hay muchos actores y actrices, estaba escuchando a Erika Rivas en otro día, que el arte la salvó. La salvó literal, porque siempre se dice, más allá de que lo vas a ejercer o no, que te vas a dedicar a eso, tenés que ir a hacer teatro. Hay pilas de talleres o escuelas, pero por un tema de vida, porque hay gente que se guarda muchas cosas o tiene problemas de timidez, y esos lugares te sueltas, te van haciendo. Y al actor y a la actriz también, porque cuando haces una obra, una serie, en esos minutos, horas, se paraliza el mundo y sos otra persona. Después capaz que te agarrás el celular y te enfrentás con la realidad, con cosas que te gustan o no, pero es así, ¿no? Como que el arte o personaje te pueden salvar momentos y la vida. Sí, es difícil saber por qué realmente soy actor, pero no sé. Creo que sí, hay algo de esto, no sé si sabría hacer otra cosa. A veces fantaseo, sí, pero hoy día es como lo que me gusta hacer, como lo que justificaba un montón mi existencia, este trabajo que elegí. No sé si en otro trabajo capaz que me sentiría distinto, raro, o con la frustración de haber querido ser. Gracias. Gracias, Presidenta.